Tomás, se logra el objetivo de pasar primero de grupo, pero nuevamente se deja marcar un gol luego del minuto 90. Unas sensaciones agridulces, ¿no? Sí, pero yo creo que lo más grave y lo que nos ha pasado en varios partidos es la lesión en los últimos minutos. Los goles que hemos recibido han sido con un hombre menos y bueno, no lo hemos sabido otra vez defender. Pero bueno, ha sido un partido un poco feo, pero como dices, hemos conseguido el objetivo que es quedar primero de grupo y era con lo que íbamos al principio de partido. El equipo no tuvo el manejo de partido por tanto tiempo como en partidos anteriores, pero se hacen siete cambios. ¿Cuál es tu valoración con respecto a cómo funcionó el equipo con tantos cambios? Bueno, la idea era meter a otros jugadores para dar frescura, para también descansar a otros para el siguiente partido. Y bueno, cuando haces estos cambios, pues pasa lo que ha pasado hoy, que los mecanismos no funcionan tan bien, gente que se tiene que meter en el equipo, la intensidad que se exige en todos los partidos, pues tiene que estar al mismo nivel, el trabajo se le exige igual y no hemos estado tan finos. Hay que hacer esta pregunta a lo de Amir Murillo, ¿qué va a pasar? ¿Si va a salir de la convocatoria, cerraron su institución o ya no podemos confirmarlo? Sí, vamos a hacer un cambio. ¿Eso es el hombre? Sí, pero vamos a esperar. Gracias, suerte. De nada.